El pasado 21 de octubre se detectó un derrame de hidrocarburo proveniente de la refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en el puerto de Salina Cruz. Ante ello, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente levantó dos actas de inspección en las que concluyó que este derrame afectó a 9 hectáreas en la orilla de la laguna de Boca del Río y 1.9 hectáreas de zona de manglares. De acuerdo a medios nacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación para determinar las presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas. Por lo cual, MVM Televisión buscó el enlace con esta comisión en la sede de Ciudad Ixtepe, Oaxaca, para conocer los avances del caso. La titular de la comisión, Elizabeth Lara, informó que se trasladaron al lugar para inspeccionarlo y no tenía quejas registradas ante esta dependencia. Añadió que era necesario solicitar una autorización en la Ciudad de México para que dé más detalles sobre este tema, por lo cual nos pusimos en contacto con Comunicación Social de la Dependencia Federal. Luego de una semana de espera nos informaron que esta entrevista probablemente se realizará en los próximos días por la agenda apretada de la licenciada Elizabeth Lara. Esta semana no es posible para nosotros mover su agenda, que la siguiente semana con mucho gusto podríamos buscar algo. Y quedamos de hecho de llamarnos el martes de la siguiente semana, el miércoles de la siguiente semana. Tuve esa encomienda de hacerlo y no podemos contactar esta semana, sería ver hasta el miércoles de la siguiente semana si podemos hacerlo. La licenciada, bueno, no se encuentra todavía, no ha llegado aquí a la oficina, pero bueno, me pude comunicar ya mensajes de texto y me comenta que ella ya habló con usted de que si quería información lo checara en México. Eso fue lo que me comentó. Ante esto, MVM Televisión seguirá gestionando a nivel nacional la autorización de la entrevista para conocer el total de los daños causados por este derrame, así como las sanciones a las empresas que resulten responsables. Con información de Elizabeth López para MVM Televisión.